Bueno, que es un privilegio de pasar de perfecta, de evangelista, nuestro hermano Luis Maldonado, que es el portador del mensaje, en esta parte, amén, y las gracias de Dios se reconoce. Y a su nombre, iglesia. Así como están de pie, vamos a buscar la palabra, alabado Dios, aleluya, rápidamente para aprovechar y no mantenerlo tanto de pie, alabado Dios, aleluya. En Segunda de Reyes, capítulo 6, y esto es bien conocido, alabado Dios, y verso 17, cuando todos lo tengan, digan amén. Segunda de Reyes, en el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 17. Él le dijo, y oró a Eliseo, y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, Jehová abrió los ojos del criado, y vio, y es aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, y de carros de fuego, alrededor de quién? De Eliseo, alabado Dios, aleluya. Y sabe qué, el tema de este corto mensaje, alabado Dios, aleluya, es, abre los ojos para que vea las herramientas. Y ese es el tema que hace falta, y ese es el tema del poder que Dios te trae en esta noche, alabado Dios. Y ese es el tema que Dios te quiere dar a ti y a mí, alabado Dios, de que abremos los ojos porque hay herramientas que tenemos que usar, ¿cuántos tienen esas herramientas? Dice la palabra, alabado Dios, aleluya, que tenía el rey de Siria en guerra contra Israel, alabado Dios. Yo no sé cuándo se levantan con nosotros, es mejor que se escondan, que tú no creas, alabado Dios. Porque nosotros somos un pueblo especial, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y como nosotros somos pueblo escogido por Dios, hermano, el que se meta con nosotros, se mete en el río. Dile, si te metes conmigo, te metes en el río, alabado que Dios es bueno. Si te metes conmigo, te metes en el río. Pero dice la palabra, alabado Dios, aleluya, que pilló el rey gente a caballo y carros. Pero los carros que mandó eran carros regulares. ¿Sabe que eran carros regulares? Le mandó gente a caballo, pero le mandó carros y gente a caballo, pero los carros de ellos eran regulares. ¿Usted no lo sabía? Que hay gente por ahí que está buscando, alabado Dios, los carros, alabado Dios, mejores que existen, alabado Dios en estos días. ¿Verdad que sí? Y la gente se está poniendo apasionado, llorando, quizás buscando o acumulando dinero para buscar el mejor carro que hay en el tíner. ¿Verdad que sí, alabado Dios, aleluya? Pero nosotros tenemos los mejores carros, alabado Dios, que los carros de nosotros borran fuego. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Herramienta, ¿cuánto quieren esa herramienta, alabado Dios? Los carros que están por ahí prenden, pero los de nosotros botan fuego y hacen pu, 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 pu. Los carros de nosotros son irigualables. El que servía del varón de Dios y era aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Están a los carros regulares. Mano, cuando tú estás metido con Dios, la visión tuya tiene que levantarse. Tú tienes que pedir a Dios, Dios, ayúdame a ver un poco más allá, alabado Dios. Porque si nos quedamos con la visión corta, el problema que tú tienes nunca se va a ir. Si te quedas con la visión corta, siempre vas a ver que estás rodeado de gente negativa. Que siempre vas a estar rodeado de gente, alabado Dios, que tú no quieres. Pero si sube la visión al cielo, vas a ver que están más gente contigo de Dios que los que están con ellos y a su nombre. Lo que pasa es que si la visión de nosotros está corta, siempre vamos a ver los negativos alrededor. Siempre vamos a tener la visión corta. Pero si tú subes la visión al cielo, en la visión tú vas a ver a Dios. ¿Cuánto quieres ver a Dios? Aleluya. Porque en la descendencia espiritual, tú comienzas a ver las cosas gigantes. Cuando tú desciendes espiritual, tú comienzas, no tienes la visión, tú comienzas a ver las cosas peores. Empieza a ver todo lo negativo a tu favor. Empieza a ver todo lo que está pasando, alabado Dios, aleluya. Y yo me explico en cómo este hombre puede ver la gente de caballos de esta gente y no ver los caballos que tiene Dios. Cómo este siervo puede ver la gente de caballos de toda aquella gente, pero no ver la gente de caballos que tenemos nosotros. Porque muchas veces las herramientas que nosotros tenemos, tenemos que tener una visión para poder verlas y poder usarlas. Están ahí cuando saben que esas herramientas están ahí cuando le dan la gloria de Dios. Dile, mire, yo tengo mi herramienta, mi alma, alabado la gloria de Dios. ¿Cuánto tienen esas herramientas? ¿Cuánto tienen esas herramientas? ¿Cuánto tienen esas herramientas? No estoy buscando un alabado en Dios, pero estoy buscando un alabado Dios que diga si yo tengo esas herramientas, si yo tengo ese poder, alabado Dios, si yo tengo esa autoridad, alabado Dios. Pero es tiempo de comenzar a usar las herramientas que tengo, alabado Dios, aleluya. Él le dijo, no brindan miedo. Porque son malos que están con nosotros que los que están con ellos. Lo que pasa es que tu falta de espiritualidad no puede ver la gloria de Dios. En tu falta de espiritualidad tú no puedes ver la gloria de Dios. En la falta de la búsqueda tuya, si a Dios, tú no puedes ver la gloria de Dios. La única forma que vamos a ver la gloria de Dios es cuando nos metamos con Dios y Dios nos abra los ojos. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Y no estoy diciendo esto para pasar manos de ninguna manera. Yo estoy diciendo esto. ¿Tú sabes por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder y de autoridad. Y se llama el alfa, se llama el omega, se llama el principio y se llama el final. ¿Cuánto lo creen, alabado Dios? Es un Dios de poder y de autoridad. Gente, alabado Dios, que te ven creciendo y ellos no creen que tú estás creciendo. Gente que tú vas a emprender un ministerio y ellos no creen que tú puedes llevar a ese ministerio. Gente, alabado Dios, aleluya, que te va a encontrar en el camino. Que tú vas a decir, voy a levantar este building y no crees que tú puedes levantar ese building. ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria! ¡Gloria! Hay gente que muchas veces tú estás en la negatividad con ellos. No creen, alabado Dios, entonces necesitan que Dios le abra los ojos para que vean las herramientas, alabado Dios. Yo no sé, alabado Dios, alguien aquí Dios le está hablando, alabado Dios, aleluya. Yo vine a borrar a Dios en esta hora, alabado Dios. Yo vine a darte lo que Dios me puso en mi boca, alabado Dios. No dejes que nadie te cumpla la visión. ¿Cuántos tienen visión aquí, alabado Dios? ¿Cuántos tienen visión? Levante la mano que tiene visión. ¿Cuántos tienen la mano de que Dios tiene propósito con ellos, alabado Dios? Cuando crees que Dios puede levantar cosas grandes en tu vida Cuando abasota la bandeja Cuando saben que Dios puede levantar a una gente de poder Miren hermano, hay gente que tiene las herramientas y no saben usarlas Hay gente que tiene herramientas pero no saben usarlas Hay que tener visión al amado Dios para que puedan usar las herramientas Que Dios te está poniendo en tu mano Miren hermano, hay gente que tiene las herramientas Y adentro están las herramientas suficientes para trabajar Y están hasta orando para que el Señor le dé más herramientas Pero si no puedo usar las que están adentro ¿Cómo vas a usar las que vienen? Cuando Dios comienza a trabajar con las herramientas Entonces Dios te sigue mandando más herramientas La corta visión no hace ver lo potencial que tú tienes en tu vida La corta visión no hace alabado Dios ver el poder autoritativo que Dios pone en tus manos Por eso necesitas subir la visión Y cuando sube la visión vas a ver que tiene el estornillador, alicate Vas a ver que tiene de todo Que los tuyos son mejores ¿Cuántos saben que son mejores? ¿Cuántos saben que son mejores? Los de nosotros Cuando abrió los ojos dijo Wow, y esa gente, y esos caballos Y esos carros huevos botando fuego Estaban prendidos Estaban Hermano, alabado Dios, aleluya Cuando Dios te abre la visión Vas a ver, alabado Dios Que tienes un potencial en tus manos Alza la vista para lejos, alabado Dios Dios le estaba diciendo Abrele los ojos para que vea Pa' que vea lejos, pa' que vea Alabado Dios Que Dios es un Dios de poder y autoridad ¿Cuántos conocen a ese Dios? Entonces Dios abrió los ojos del criado Qué lindo, ¿verdad que sí? Dios te va a abrir los ojos si se los pide Gloria a Dios Si quieres andar ciego, anda ciego Pero si le pide a Dios que abra los ojos Dios te los abre Gloria a Dios Y miró Y aquí que el monte estaba lleno de gente y a caballo Qué lindo, ¿verdad que sí? Alabado Dios Alarca esa visión, hermano Alarca esa visión No te dejes llevar por el que está a tu lado Que dice que tú no puedes No te dejes llevar por el que está a tu lado Que dice no se va a poder, alabado Dios No te dejes llevar por el que está a tu lado Y te diga, el pastor parece que se está volviendo loco Alabado Dios Pues deja que se vuelva loco Que Dios sabe cuando se está volviendo loco O cuando no se está volviendo loco Alabado Dios Aleluya, vuelve de este loco Tú también, hijo Comienzas a soltar alabado Ay Dios mío Comienzas a soltar alabado Y dice Esta visión tiene que crecer Esta visión se tiene que expandir Esta visión es de Dios Yo no sé Pero esta iglesia es de Dios No es porque me invitaron a la iglesia Pero esta iglesia ha permanecido por muchos años ¿Tú sabes qué significa eso? Que esta iglesia Dios la tiene en sus manos Dios tiene esta iglesia en sus manos Y cuando la obra comienza a permanecer Es porque hay alguien que está metido en el asunto ¿Cuándo saben que Dios está metido en el asunto? Aprovecha que Dios está metido en tu asunto Alabado Dios Aleluya Dile Dios está metido en mi asunto No importa lo que pase No importa lo que venga No importa lo que se levante Aunque se levante en enemigo como el río El Dios que yo le sirvo va a levantar bandera En medio del problema En medio de la circunstancia Hay un Dios que te está diciendo ¡Peroa y no te detengas! Yo siento a Dios en este lugar Alabado Dios, aleluya Y eso es lo que yo siento en este lugar Con una nubecita que está loco Para soltar el agua Lo que pasa es que hay muchos Que tienen la visión corta Deja que Dios suelte esa agua En ti abajo Dios Bajate en el Señor Dios quiere hacer algo grande contigo Pero tiene que Alabado Dios Ventar esa visión de Dios Dios le dijo Dios le dijo El siervo le dijo ¡Abrele los ojos! Ahora sí que la cosa se está poniendo buena ¿Cuánto sabe que la cosa se está poniendo buena? Entonces el Señor nos dijo Alabado Dios Que a los poderos tiempos Se van a levantar un subnúmero de cosas Y la iglesia la está viendo Significa que la cosa se está poniendo buena para la iglesia ¡Cuánto le da la gloria a Dios! Se está poniendo buena la iglesia ¡Cuánto le da la gloria a Dios! ¡Cuánto le da la gloria a Dios! Es como lo de cosas Antes que la iglesia se levantara Y eso significa que la iglesia está a punto de levantarse ¡Los vamos para el cielo! Alabado Dios Levanta tu mano y dices Yo me voy para el cielo ¡Diablo a mí tú no me agarras! ¡Diablo a mí tú no me aguabas! ¡Opa! ¡Ay diablo a mí tú no me detienes! La palabra mía dice Oye, que estemos erguidos Porque nuestra redención que se acerca Y el Señor nos dijo Pero antes que yo vaya Vamos a ver unos acontecimientos ¿Cuánto saben que esos acontecimientos están pasando? Significa que la cosa está buena para la iglesia La iglesia se va con Cristo ya mismo ¡Ay, ay, ay! Cuando estén hierro La iglesia se va con Cristo ya mismo La iglesia se va con Cristo ya mismo La cosa está buena para la iglesia Está mala para los que no estén dentro de la iglesia Ahí está el problema Alabado Dios, aleluya No ten más en manada pequeña ¿Cuál es la manada pequeña? ¡Qué lindo! Porque vuestro Padre Alabado Dios, aleluya Dijo que me iba a dar el reino de los cielos Y me voy a preparar moradas ¡Qué lindo! Y a su nombre ¡Morada! Viene el ejército en contra tuya Pero sabe que levanta la visión Porque alrededor tuyo Tú estás rodeado La palabra dice que como Jerusalén Tiene monte alrededor de ella Así está Jehová Alrededor de su pueblo Salmo 91.11 dice Que el que habita la sombra del abrigo del Altísimo Morará bajo qué? Bajo la sombra de los omnipotentes Allí donde yo vivía Alabado Dios En aquel pantano Había una gallinita Esto lo viví yo Vivido Y esta gallinita que estaba ahí Alabado Dios Estaba acostadita así Una gallinita Lo más tranquila Y vengo yo y la molesto Primero me la acerco Se levantó volando Y asustada Y cuando se levantó Salieron como ocho pollitos Que ella tenía tranquila Porque los pollitos yo no los veía Ella los tenía bien Arropaditos Se levantó Alabado Dios Aleluya Pero rápido que cayó en el suelo Porque salió volando Y se levantó Alabado Dios Y cayó en el suelo Se puso firme Y se abrió la sala Y se me quedó mirando Y levantó el pico Ay Dios Que bueno ¿Cuánto están entendiendo? Alabado Dios ¿Cuánto están entendiendo? Y levantó el pico Y se me quedó mirando Para ofrirme a los ojos Y los pollitos gritando Buscando el calor de su madre Pero ella se me quedó mirando Y un día en el altar Alabado Dios Donde la iglesia yo pertenezco Estaba volando Y Dios me trajo Ese suceso en la mente Aleluya Y le pregunté a Dios Dios mío Que tú me quieres decir con esto Y Dios me puso Alabado Dios En mi mente Que la gallinita Alabado Dios Se me quedó mirando Y los pollitos gritando Pero que Él me puso en la mente Que aquella gallinita Estaba diciéndome Yo sé que tú eres más grande que yo Yo sé que tú me coges por el cuello Y me haces un azopado Pero antes que me toques Uno de mis pollitos Yo lo da a la sopa La bancera Yo te voy a entrar Yo te voy a entrar a mi cocaso Y ya Cuando la van a Dios Vamos Cuando la van a Dios Aleluya Y me dijo Yo te voy a entrar a mi cocaso Porque esos son mis pollitos Que te quiero decir con eso Que antes que se levanten Para contra ti Dios te va a mantener Dios te va de rabia Yo no sé si me estás entendiendo Amado sea el nombre Pero no sé Antes de que se levante El enemigo Dios te va a apartar He de ser que tú estás pasando Por dificultades Pero Dios te alienta Tú no sé quién está pasando Por dificultades Pero yo me garantizo Que Dios te alienta Yo no sé qué problema Aquí está pasando Pero vamos a lavar a Dios Aleluya Vamos a lavar a Dios Levanta la visión Levanta la visión Que Dios 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 Entendiendo, ¿verdad que no lo sirve? ¿Cuántos están entendiendo? Hasta los antojos de conces de Cristo De la gloria Vete contigo, no tengo miedo Depende el miedo Ay, de repente esta cara Depende el miedo La gloria, Dios Hermano, que te actúa Si tu hijo no te sirve, él va a venir Si tu esposo no te sirve Él va a venir, no te rica Le va a hacer esta misión La gloria, Dios La gloria, Dios